Bernard Alexander Boche decidió aceptar su culpabilidad de intentar robar un cajero automático ubicado en San José Pinula luego de que éste estallara tras una explosión de una granada. Según se determinó, Boche, mediante la vía de la aceptación de cargos, aseguró haber cometido el delito de robo agravado en grado de tentativa por su accionar el 1 de diciembre de 2022 en dicha localidad. En este caso, el Ministerio Público aseguró que éste habría colocado el artefacto explosivo en el cajero para posteriormente robarlo, sin embargo, dicho cometido no se logró. Tras la aceptación de Boche, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal procedió a imponerle una condena de dos años de ocho meses de prisión, no existiendo otro antecedente en su contra.